Una gran lástima para Hande Ercel en la boda del primo de Haken Sabank. Aquí están los detalles. Música. Bienvenido a nuestro canal antes de ir a nuestro vídeo suscríbase a nuestro canal no olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro vídeo con tus seres queridos Haken Saben un hombre de negocios muy conocido en el mundo de las revistas. Turcas ha estado en la agenda últimamente con su vida amorosa Haken Saben que tiene un historial de relaciones coquetas recientemente llamó la atención por su relación con Hande Ercel sin embargo esta relación causó cierto revuelo en el mundo de las revistas finalmente el hecho de que Haken Saben compartiera una pose con su novia Hande Ercel en su cuenta de Instagram causó un gran revuelo en las redes sociales si bien esta publicación mostró que la relación entre los dos era extremadamente seria también sacó a relucir el tema del mal de ojo en este punto nos centramos en el último evento interesante que vivió Haken Bank anoche la asistencia de Haken Bank solo a la recepción de la boda de su prima fue otro evento del que se habló en el mundo de las revistas entonces porque no eligió llevar a su novia Ander Chella una invitación tan importante según algunas fuentes de la revista a la familia de Haken Saben no le gusta vivir su relación en público por esta razón es posible que haya asistido solo a la recepción de la boda de su prima además es posible que haya tomado esta decisión para evitar posibles críticas o malos ojos durante las ceremonias familiares sin embargo esta situación provocó algunas especulaciones en el mundo de las revistas el hecho de que Haken Bank no incluyera a Ander Chella en la ceremonia familiar a pesar de que su relación era tan visible podría indicar un problema en su relación estas preguntas se han convertido en un tema de gran curiosidad en las redes sociales y en la prensa sensacional lista como resultado la relación entre Haken Saben y Ander Chella sigue sorprendiendo al mundo de las revistas la sola asistencia de Haken Saben la invitación de noche provocó más especulaciones sobre el futuro de su relación y la dinámica familiar seguiremos de cerca cómo se desarrollará esta relación y cómo resonará en el mundo de las revistas en los próximos días por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades no forzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia la relación entre el conocido empresario turco Hans Bank y la famosa actriz Ander Chella se convirtió en un tema de curiosidad en el mundo de la revista sin embargo acontecimientos recientes han planteado dudas sobre la seriedad de la relación la ausencia de Ander Chella en la ceremonia de boda de los primos de Hans Bank desató una granulación en la prensa sensacionalista recientemente los medios siguieron de cerca la participación de Haken Saben en la ceremonia de boda de su prima que fue un evento familiar sin embargo lo destacable fue que Ander Chella no estuvo con él en ese día tan especial esto despertó curiosidad sobre el futuro de su relación y planteó la cuestión de qué tan seria era su relación este incidente que no pasó desapercibido para el mundo de las revistas generó algunas ulciones si bien se esperaba que la relación fuera abierta al público el hecho de que Haken Saben no llevara a su novia Ander Chella a un evento familiar así nos hizo pensar que la relación no era tan seria como se esperaba mucha gente piensa que ver parejas de celebridades juntas en eventos familiares es una indicación de cuán seria es su relación el hecho de que Haken Saben no aprovechara esa oportunidad llevó a quienes tenían curiosidad por el interior de la relación a seguir especulando según otra fuente las escenas de besos de Ander Chell durante el rodaje de la serie de televisión provocaron una ruptura entre ella y su novio Jan Bank La participación de Ander Chell en muchos proyectos a lo largo de su carrera como actriz le exige retratar escenas románticas con éxito sin embargo como se reflejó esta situación en sus relaciones de la vida real se convirtió en un tema de curiosidad en el mundo de las revistas según acusaciones recientes las escenas de besos en el último proyecto de Ander Chell pueden haber causado algunos problemas en su relación según una fuente seguida de cerca por la revista world el novio de Ander Chell a Hansa Bank se sintió incómodo viendo las escenas de besos y se afirma que esta situación tuvo un impacto negativo en su relación se cree que tales problemas pueden surgir especialmente considerando como el actor interpreta escenas románticas en su serie de televisión y como estas escenas atraen gran atención sin embargo estas afirmaciones aún no han sido confirmadas oficialmente y Ander Chell y Haken Saban guardan silencio sobre este tema ninguna de las partes hace ninguna declaración sobre este tema para no distraer la atención de los medios y del público como resultado la relación entre Ander Chell y Haken Saban se ha vuelto aún más un tema de curiosidad con las últimas acusaciones Haken saben que Ander Chell prefirieron guardar silencio sobre este tema ninguna de las partes hizo ninguna declaración para satisfacer la curiosidad de los medios y los espectadores este silencio parece haber aumentado los problemas sobre el futuro de la relación como resultado la relación entre Haken Saban y Ander Chell parece haber creado más controversia en el mundo de las revistas con los últimos acontecimientos en los próximos días seguiremos de cerca cómo se desarrollará la relación de esta famosa pareja y su repercusión en la prensa sensacionalista que pensáis sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de youtube no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos adiós